Buenas, está quien presenta Jessica Campos y este video es parte de la serie de entrenamientos que tenemos para las personas que se han dado la oportunidad de hacer de Visaluz un centro en el cual van a estar utilizándolo para generar una mejor salud, una mejor calidad de vida y generando ingresos con esta oportunidad. En esta ocasión queremos cubrir el plan de conversación y vamos a estar dedicándonos un tiempo a explicar también las diferentes herramientas que tienes y los diferentes beneficios para aquellos que se convierten en director dentro del periodo que establece la compañía y director Rising Star. La oportunidad de Visaluz comienza cuando tú te conviertes en promotor. Para ello tienes tres alternativas y estas tres alternativas de inversión vas a utilizar, o sea, el precio va a depender de lo que tú quieras hacer con esta oportunidad. Si usted quiere generar más de 50 mil dólares al año, no va a comenzar con el paquete de 49 dólares. Si usted quiere generar más de 50 mil dólares al año, va a comenzar ya sea con su inversión de 500 dólares o de 999. ¿Por qué? Porque ambas inversiones le permiten alcanzar en las primeras 72 horas de que usted recibe el paquete un número mínimo de 50 hasta 100 personas. Usted va a querer exponer la oportunidad hasta a esas personas con unas herramientas que son seguras, que son preparadas por la empresa, que usted no tiene que hacer nada, que no sea poner en el sobrecito las muestras, ¿verdad? Envíalas por correo. Así que eso fue lo que yo hice para poder alcanzar las metas y los rangos que he alcanzado hasta estos momentos. Y me ha ayudado porque no tengo que estar saliendo de mi casa y puedo entonces enviar las herramientas para que las personas se den la oportunidad de estudiar la misma y puedan tomar una decisión. ¿Sabías tú que una persona cuando toma la decisión ha estado expuesta al menos 7 veces? Así como lo oyes. Si tú esperas resultados, tú tienes que estar exponiendo a esas personas a diferentes herramientas al menos de por lo menos, por lo menos 4 formas. Ya la quinta puede ser una llamada, ya la sexta una llamada de seguimiento y quizás en la séptima esa persona toma la decisión de decirte que sí. Así que por eso tienes que comenzar correctamente con el paquete que se atempere a lo que son tus sueños y tus metas, ¿ok? Una persona que está buscando simplemente tener un plan B, que tiene un sueldo seguro, pues no necesariamente va a estar comenzando con una inversión de 500 o de 1,000 dólares. Esa persona puede comenzar con el de 49 dólares sin ningún problema. Esa persona puede dar el upgrade al sistema de ESS o al de 999 siempre y cuando sea dentro de los primeros 30 días y se convierte en director en 30 días. Esa persona pudiese calificar como un director Rising Star. El resto, que son los que comienzan con 500 o con los 1,000, ya entran al programa de Rising Star. Lo que tiene es que validar su rango de Rising Star Director y eso lo logra convirtiéndose en director durante los primeros 30 días. Vea esta alternativa de compra como una inversión. Esto no es un gasto. Esta inversión está deducible 100% de su planilla. Una vez tú comienzas para mantenerte activo, ¿verdad? Debes de tener un consumo de 125 o 200 dólares en ventas. Un asociado tiene un potencial de ingresos de hasta 500 dólares. Ahora bien, vamos a enfocarnos en ser director. ¿Qué significa director? Vamos a estar reclutando 3 personas. En total de 4 porque son usted más las 3 personas. Cuando ese grupito de 4 logre unas ventas que se totalicen 2,000 dólares al mes, ya automáticamente usted se convierte en un director. La diferencia va a ser entre un director Rising Star o un director regular en cómo usted comenzó en la oportunidad. Si usted calificó para el programa de Rising Star que fue comprando el paquete ISS, que es el de 499 o 999, usted automáticamente es un director Rising Star. Si usted no compró ese paquete, debe asegurarse de darle el upgrade a su paquete dentro de los primeros 30 días para que usted sea un director Rising Star. De lo contrario, usted sigue siendo un director y tiene unos beneficios también. Todas las personas, ya sean Rising Star o no, tienen el beneficio de recibir su paquete gratis, ¿ok? Tanto clientes como promotores. Necesitan buscar 3 personas que consuman el producto que usted tiene en Home Direct, así que con eso usted puede recibir el producto gratis. Quien es Rising Star tiene un pool semanal adicional y eso le permite tener unos ingresos, unos bonos adicionales al bono que usted recibe cuando usted recluta a las personas o cuando usted vende. Así que usted no va a querer perderse esa oportunidad de ser Rising Star porque eso le puede presentar a usted unos ingresos de básicamente hasta 300 dólares a la semana que no está mal, ¿verdad? Si estamos tomando nuevamente esta oportunidad en serio y queremos maximizar nuestros ingresos. Repetimos, ¿verdad? Lo que es un director y luego de director pasamos a ser director regional que esto es el próximo paso, ¿verdad? Y esto lo vamos a querer lograr dentro de los primeros 60 días. Ser un director regional equivale a que usted tiene un grupo y en ese grupo hay ventas de 12.500 dólares por mes. Este director regional tiene acceso a recibir ingresos entre 1.000 a 3.000 dólares. Obviamente esta cantidad depende de la actividad que tenga la persona y cuán activa está el grupo y cuánto se está incapacitando para poder maximizar la oportunidad. En este sistema es bien importante señalar que usted tiene que tener una pierna donde se acumule un volumen del 60% de 12.500 que no es otra cosa que 7.500 dólares. Así que después que usted tenga una pierna con 7.500 dólares y el resto distribuido en la otra pierna, 2, 3, lo que usted tenga frontal o si usted está haciendo el building en binario, pues eso es cuestión, ¿verdad?, de prerrogativa y para eso nosotros le ayudamos. Pero simplemente el sistema le va a estar diciendo cuántos puntos de volumen usted tiene y cómo está distribuido ese volumen. Ya una vez usted cumpla con estos requisitos, califica para ser director regional, que no es otra cosa que también estar dentro del club del BMW. ¿Qué pasa si usted no quiere el BMW? Si usted no quiere el BMW, como quiera, recibe unos ingresos semanales, perdóname, mensuales de 300 dólares. Y la diferencia es que si usted saca un BMW, pues va a ser en vez de 300, son 600. Así que es otra ramificación del plan de compensación que usted tiene el beneficio de escoger uno o el otro. Ya después de director regional, pasa a ser director nacional. La diferencia aquí es el volumen de ventas que se genera. Siempre va a haber un requisito de 60% en una pierna fuerte, es decir, 24.000 dólares en una pierna y el resto distribuido. Ya como director nacional, usted está recibiendo unos ingresos de hasta 6.000 dólares al mes. Así que vale la pena tener esta oportunidad porque 6.000 dólares al mes le dan para bastante, ¿no? Es básicamente un ingreso que cubre para una familia completa. El próximo rango es director presidencial con un potencial de ingreso de hasta 12.000 dólares. Y en este hay que generarnos unas ventas mensuales de 80.000 dólares distribuidos con el 60% del criterio, ¿verdad? En 48.000 dólares en una pierna y el resto de las ventas en las otras. Me quería enfocar en el rango de director y Rising Star porque en estos momentos nuestro equipo está enfocado en llegar a esa meta y quiero apuntar los beneficios que tienen tanto un director como un director Rising Star para poder entonces dejar claro que en cualquiera de las circunstancias, ¿verdad? Hay diferentes alternativas para generar dinero, ¿ok? Aquí hay 8 formas de generar ingreso. Están, número uno, las comisiones. Esas comisiones van a ser pagaderas semanalmente el primer 10%. El resto de las comisiones se van a pagar mensualmente. ¿Y cómo usted va a poder saber cuánto a usted le van a pagar? Pues le van a pagar dependiendo de cuánto usted haya vendido al mes. Así que usted va a procurar vender al mes al menos 2.500 para que usted maximice esa oportunidad y genere 25% de comisión en las ventas. Así que la compañía paga semanal el 10% y la diferencia usted la va entonces a cobrar al final de cada mes, ¿ok? Luego entonces usted tiene cuando usted recluta unos bonos de ese reclutamiento y ese bono va a ir ascendiendo con respecto a su rango. Un asociado va a cobrar 50 dólares cada vez que recluta. Por ejemplo, un director regional va a cobrar 130 dólares cada vez que recluta. Hay una cosa que se llama la compresión y eso es que usted, cuando usted es director en adelante, cuando sus reclutados a su vez reclutan, es decir, a su segunda generación, usted entonces también va a cobrar de esa segunda generación una cantidad equivalente a lo que se le asigna con respecto a su rango y lo que ese asociado cobró. El asociado cobró 50, pues mire, si usted en este caso es director regional, pues usted cobra 130 menos 50, que es igual a 80 dólares. Es decir, cuando usted hace un challenge party, si usted lleva a los suyos y los suyos llevan invitados, pues usted ese día puede salir ya con unas bonificaciones de la suma de 130 más 80. Esta es la importancia de crear una sinergia y de que los pares de reto vayan las personas con invitados porque entonces usted maximiza su oportunidad. Entonces, cuando usted recluta, esa persona también va a estar comprando un paquete para consumir, pues usted va a recibir el 20% en todo lo que esa persona consuma. Entonces, este 20% se va disminuyendo según los niveles de profundidad, ¿ok? De igual forma que usted genera ingresos por los que los suyos recluten, es decir, por la segunda generación, en la bonificación de la orden de ese reclutamiento usted genera hasta la cuarta generación. En una escala de un 20% hasta un 5%, según sea el nivel de distancia en el que usted se encuentre, ¿ok? Así que esto sigue el arbolito de reclutamiento. Así que si esta soy yo, yo traje una persona, pues me voy a generar el 20% de comisiones de esa orden. Si esta persona trajo a la otra, pues entonces yo me genero el 10. Y si este trajo a otro y el otro a otro, pues un 5 y un 5, ¿ok? Nuevamente, cuando se hace un Challenge Party, usted puede tener invitados traídos de diferentes personas y siempre va a estar generando una comisión y una bonificación por esos enrolamientos hasta el 4, hasta el nivel cuarto de profundidad. Cuando usted entra al programa de Rising Star, que es que se convierte en director en los primeros 30 días y cogió los beneficios de Rising Star, entonces cada vez que usted tiene clientes y tiene promotores, recibe puntos. Y esos puntos le dan entonces a usted el beneficio de entrar en un pool, ¿ok? En adición a todo esto, usted tiene el beneficio de cobrar comisiones del team, que son las ventas que se generan por todas las personas. Además, cuando usted está ascendiendo de rango, pues entonces va bajando el nivel que le aplica esas ventas, ¿no? Ese volumen de ventas. Así que por eso es bien, bien importante que tracemos como meta convertirnos en ambassador o en embajador, porque entonces no tiene límite de profundidad en términos del team commission. Si usted está enfocándose en los clientes, usted puede estar maximizando esta oportunidad porque a pesar de que tres personas refieran tres, se puede ver como un número pequeño, tiene un efecto exponencial, de crecimiento exponencial. Así que no deje de pasar esa oportunidad, ¿ok? Usted va a tener también un pool que es el 3 for free pool. Así que no deje pasar esa oportunidad de estar haciendo que sus clientes califiquen para recibir su producto gratis, ¿ok? Este plan de conversación quiero que lo veas como una herramienta que te va a permitir trazar tus metas a corto plazo y a largo plazo. Así que ya que lo has escuchado, quiero que por favor escribas en tu hoja cuáles van a ser las metas durante tus próximos 30 días, cuáles van a ser las metas durante tus próximos 60 días y 90 días, y a su vez en 12 meses. Vamos a discutirlo rápidamente para poder maximizar esta oportunidad y poder trabajar juntos tú y yo para lograr esas metas rápidamente. Bueno, me despido, me puedes conseguir en el 787-649-869, website motívateahora.com, y esta que presentó fue Jessica Campos. Gracias. 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 Gracias.